Yo soy muy positivo, ¿cómo no voy a ser positivo si vivo de lo que más me gusta? Mi pasión es hacer música, tengo la suerte de poder cantarla y darla a conocer. Si no estuviera detrás de cámaras, estuviese componiendo, produciendo, porque me encanta estar metido en un estudio, me gusta producir, me gusta arreglar. Y bueno, me tocó cantarla a mí, yo estoy encantado porque son... La verdad que este disco está lleno del 90%, son autobiográficas, son vivencias personales. Y fue una lección que me dieron los fans. Yo siempre hago canciones, muchos autores siempre les da vergüenza decir que son autobiográficas, inventamos, que no, son historias prestadas, mentira. En mi caso no, en mi caso tengo que decir que el 90% es bastante autobiográfico. ¿Se nota que estás pasando un buen momento? Sí, 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 no, tal cual. Yo para poder componer, para hacer música, tengo que estar feliz, mi corazón tiene que tener una sonrisa, aparte estoy enamorado, entonces todas esas cosas suman, ¿no? Ahora, algunos dirán que también hay que estar en un estado. Bueno, estado, estado, bueno, me ha pasado porque yo tuve una ruptura de nueve años, no fue fácil, es más, hay una canción en este disco que se llama Todo se Olvida, eso es mentira, no todo se olvida, porque nueve años no se pueden olvidar. Entonces, pero como viste tú ya, yo soy optimista, entonces digo, me voy a obligar a que tengo que pasar ese momento tan difícil de la ruptura que tú dices, Dios, o sea, cuando termina una relación, eso de ir a otra pareja es terrible, porque si viene, ok, pero buscarla, que a mí me pasó hace muchos años, eso no se lo recomiendo a nadie porque un clavo no saca otro clavo. Eso, tú tienes que esperar que pase el tiempo, el tiempo, sana heridas, cura heridas, y luego, pues si llega alguien y te emociona y te hace palpitar el corazón distinto, pues genial, bienvenido. No, no me dejaron, apenas con poco, con muy poco tiempo, pues tuve un reencuentro maravilloso con alguien que amo con locura, que es Astrid, que la conozco hace muchos años, y estoy muy feliz en este momento. Cuéntame, mencionas a 440. Sí, 440 lo mencioné en el disco pasado, en la canción Colgando Tus Manos, que ha sido un talismán para mí, y siempre he sido amo a Juan Luis Guerra, su música, sus letras, es un tipazo como persona en lo máximo, es un ejemplo a seguir ante nosotros los latinos, un hombre sencillo, humilde, y es lo que es, un tipo que para mí es un genio en la música, creo que es mejor poeta que muchos poetas del mundo, y luego aparte es un gran músico, o sea, la música de él, que no es fácil comercializarla en el mundo, él la ha hecho comercial. En Asia, su música la bailan, o sea, la bachata es rico de bailar gracias a él, el merengue, y él lo ha difundido mundialmente, entonces para mí es un genio, sin duda alguna, entonces lo he nombrado en varias canciones, la más conocida fue Colgando Tus Manos, y tuve la suerte de poder contar con 440 en una de las canciones, la canción se llama, bueno, es un tema social, es una expresión de un expresidente venezolano, que cuando le hicieron, sí, ni bien ni mal, sino todo lo contrario, eso es una respuesta completamente política, yo me recuerdo el día que le hicieron la entrevista a este señor presidente, Carlos Andrés, le hicieron la pregunta, y le dijeron, señor presidente, ¿cómo está la economía del país? Algo así, no recuerdo, hace muchos años, la venta del petróleo, y el señor presidente dijo en ese momento, ni bien ni mal, sino todo lo contrario, y en base a eso empezaron a hacer, sí, mucha gente en Venezuela, eso fue, hicieron parodias en programa, luego salieron todas las noticias, la frase quedó como para el, sí, en la rochela, para el resto de nuestras vidas, ¿no?, marcado, entonces pues, yo no sé por qué de repente me salió esa frase, yo estaba en Puerto Rico componiendo, y salió esa frase y dije, este es el tema social, y es donde yo hablo y digo, y es verdad, yo muchas veces leo las noticias, leo el periódico de izquierda, leo el periódico de derecha, muchas veces no me entero, o sea, porque dicen una cosa y luego dicen otra, ¿no?, y luego ya estoy cansado de, la verdad, me aperece hablar de política, por ser venezolano, obviamente me preguntan por política, y ya yo lo digo en mis canciones, yo prefiero corromperme con la belleza de la mujer, con la belleza de mi chica, y ya está. Así como dice, mira, pero entonces lo mencionas, pero no, 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 no participan en nada, no, este, cantan conmigo, cantan conmigo, ni bien ni mal, sino todo lo contrario, están ahí, está el coro, nada más y nada menos que 440, son las poses espectaculares, y no fue nada fácil, porque había que pedirle permiso al jefe, el jefe Juan Luis Guerra, y Juan Luis Guerra tuvo que escuchar la canción, y después dio el sí, ahí está, ahí está con nosotros, me está acompañando, pues todo su equipo de 440, que son espectaculares, le tengo mucho cariño a Roger Sayas, y a los demás pues les conocí gracias a él después y bueno y esta vez también abriste un poco el juego trabajaste con tu productor Muguel pero también con Sebastián Cris Sebastián Cris le conocí hace muchos años yo trabajé con él en un disco que yo hice en el año 2001 con Emilio Estefan y trabajé un tema que él lo hizo, lo produjo él, Angelito temazo o sea tú tienes que ver, mira yo siempre compongo mis canciones y en ese disco, Angelito no es mía era de un colega que me la manda y me la mandó con una guitarra y la voz y yo le vi la posibilidad que tenía ese tema y dije wow, yo creo que no voy a poder componer un tema así, lo agarré Coty Coty me lo dio, dije ¿qué tema? se lo mandé a Sebastián Dios, la producción que hizo ese hombre fue espectacular y siempre me quedé con el hambre de volver a trabajar juntos y en este disco está, está como ingeniero de sonido en la mitad del disco fue un placer trabajar con él porque es un hombre que conoce mucho la industria conoce cómo llegar a las masas tiene unas manos espectaculares a la hora de hacer ingeniería de sonido hace cosas maravillosas y fue un placer ¿no? ha sido sí, exactamente bueno ahora sí, ahora está en Los Ángeles y Juan Carlos Moguel pues fue un descubrimiento que yo tuve el año hace tres años en el 2007 trabajé con él hicimos la producción juntos y ya me quedé impregnado de su maravilla o sea, es un tipo que está súper actualizado es muy joven su primer disco entero lo hizo conmigo él se estrenó conmigo y a mí me gusta el que podemos darle oportunidad a nuevos talentos ¿no? todo el mundo hace los discos con la misma gente y yo dije no, yo quiero descubrir y en este caso pues Juan Carlos Moguel es un grande hoy día está haciendo grandes discos grandes producciones y yo dije ¿cómo mi compadre? le dije hay que volver a trabajar y este disco lo volvemos a producir entre los dos sí, sí, total total, total ya trabajaba con Armando Ávila ha producido muchas canciones pero nunca un disco como tal y se estrenó conmigo y a partir de ahí ya he hecho muchos discos eso es muy lindo es una suerte hay mucha gente te quise olvidar sí, te quise olvidar fíjate fue otra canción que fue autobiográfica que ni siquiera yo la pude cantar porque era muy fuerte lo que yo había vivido en ese momento era difícil para mí olvidar una relación que tuve de seis años y ya viste que soy un tipo de relaciones largas soy clásico la verdad que soy en ese sentido soy bastante clásico y pues esta relación cuando termino dice lo que dice la letra o sea, yo traté de buscar eso que dije antes pensaba que un clavo sacaba otro clavo mentira fueron comparaciones de todo o sea, comparaba caracteres olores volúmenes comparaba todo, ¿no? texturas todo y dije esto no puede ser esto es imposible olvidar con otra persona o sea, mejor que pase el tiempo y que el tiempo sane todo, ¿no? y al final yo no me sentía capacitado para cantar esa canción se la di a MDO y fue, gracias a ellos firmé un contrato súper fuerte como compositor en el año 97 y a partir de allí pues mi carrera como compositor empezó a crecer ya le escribí canciones a David Mustamante a un montón de gente en España y nada, fue genial fue genial y hoy día el defender mis canciones es una suerte también poder hacer los arreglos y me está pasando desde el año 98 que trabajé con Yasmil Marruz fue un gran productor gran amigo creo que para mí es de los mejores productores del mundo y compositor y arreglista y todo es un máquina en algún momento volví a trabajar con él hice tres discos con él y en ese momento bueno, hice tres discos él como compositor y ya luego en el tercero sí produjimos él y yo y me enseñó a producir me enseñó a componer cositas que yo dije wow así es esto y a partir de ahí empecé yo a hacer mis arreglos inclusive estuve con Emilio Estefan y yo fui con Yasmil Marruz y le dije Emilio trabajo contigo pero aquí está mi talismán y el tipo que yo voy a llevar a todos lados y era Yasmil y empezamos a producir juntos y fue espectacular fue tremenda experiencia y hoy día se lo debo todo a él todo el aprendizaje que yo tuve y ya después poder producir con Humberto Gatica con Emilio Estefan con otra gente pues aprendes Te quiso olvidar ya lo estoy empezando a cantar porque aquí fue un suceso en Latinoamérica y la gente no sabe que yo lo compuse y entonces lo tengo en otra versión lo tengo con un piano y ya está lo tengo solo con un pianito y disfrutamos hay varias versiones de ese tema que yo hice y depende a veces las cambiamos a veces las hacemos con un poquito más de instrumentación sino con el piano queda también muy bonito entonces pues disfruto si las estoy cantando sí, sí pobre diabla me encanta pero era porque a mí me encanta el reggaetón y dije a mí nunca me van a ver como reggaetonero no creo que haga discos de reggaetón pero si me gusta un tema un par de temas muy sabrosos es una música que a mí me encanta bailar me vuelve loco y dije bueno pues como yo no voy a hacer reggaetón pues meto un tema que me guste y pobre diabla me encanta de Don Omar bueno me gusta mucho su carrera y en este disco bueno yo vengo a hacer folclore hice tres discos de folclore y este fue lo mismo sí me llegaron a comparar con Carlos Vive yo hacía joropo hacía música llanera no tenía nada que ver luego hice tambores que fue lo que yo estudié yo estudié tres años de percusión afrovenezolana y ya lo vi como sí bueno ya lo vi ya lo vi empecé a ver como un poquito más comercial la parte afrovenezolana en algún momento grabaré un vals venezolano un pasaje llanero porque son hermosos pero ahorita como estoy estoy dando a conocer mi carrera en América dije más adelante cuando me conozcan pa le lanzo y en este disco hay tres canciones que tienen pues hay solos de cuatro está el tambor venezolano en tres de ellas de este disco sentía como la verdad añoranza por meter algo de nuestra música y cuando ustedes vayan a ver mis conciertos siempre me van a ver bailando y siempre hago una fiesta de tambores y digo esto es de Venezuela y así nos movemos nosotros en Venezuela entonces pues esa identidad tengo ese sello de cuando meto un poquito de música latina meto un sanguedo de San Millán que son ritmos venezolanos que son se confunde con la música latina que tú dices bueno es música pop latina y en realidad es una base venezolana pero bueno ahí lo he mezclado con el pop y aprendí a hacerlo si me encanta la tambora me encanta la gaita es espectacular hice en algún disco una gaita de tambora eso lo hice en el cual en el disco que hice con Yasmil en Jonas y para quererte en el tercer disco hice un par de gaitas de tambora y me encanta me encanta ese ritmo ojalá que pronto esté por Miami tengo muchísimas ganas el año pasado estuve aquí en un acústico que era mi guitarra y yo más nada y los fans pero si que me da ganas de pararme de la silla y porque estaba muy amarrado o sea tenía la silla la pasamos bien porque era como cantarle a unos colegas a unos amigos pero quiero estar con mi banda con mis músicos y poder soltarme y expresar lo que he compuesto entonces espero que sea pronto ya empezó la gira ojalá que aquí en Miami pronto nos digan para venir y veo que te gustan las motos si me gustan lo que pasa es que son prohibidas mi novia las odia mis padres mi madre también la discográfica mi manager entonces yo dije bueno pues no pasa nada vamos a hacer un video en moto y voy a hacer cuatro o sea que es que no va a ser uno me encantan las motos me encantan entonces pues tuve la suerte de estar en una Triumph del 59 la moto original antigua inclusive tenía los cambios al revés o sea el freno estaba al revés o sea una locura tuve que darle varias vueltas porque estaba acostumbrado a lo otro total total no sabía que las motos inglesas eran igual que los carros pues si las motos son iguales tienen el cambio al revés y al final pues me acostumbré me encantó la moto y ahora voy a rodar un videoclip en Venezuela en playas venezolana y lo que quiero destacar en cada uno de esos videos es bueno el recorrido que yo estoy haciendo desde el norte desde México hasta el sur que voy a estar en Argentina y sacar lo lindo que nosotros tenemos en Latinoamérica porque tenemos países maravillosos y si es una onda porque vi la fotografía esa película a mi me encantó pero la fotografía de diario en una motocicleta fue lo que fue inspirado fue este recorrido que yo estoy haciendo por Latinoamérica lo único que yo estoy dando a conocer sitios maravillosos que nosotros tenemos en Latinoamérica el Tepoztlán es precioso que ahí lo hicimos en México y luego vamos a Choroní que bueno hay gente que ha hecho videos pero voy a sacar zonas que tal vez la gente no lo ha hecho de Choroní que son el río que nosotros tenemos allí las casas coloniales aparte de las playas tenemos unos sitios preciosos y luego me voy a ir no sé por dónde más voy a pasar pero sé que termino en la Patagonia ojalá si hemos hablado de Colombia me encantaría porque Colombia también es un país maravilloso y no sé cuál va a ser el tercer video pero terminamos en Argentina y van a ver cada uno de esos videos aparte de la geografía la historia principal y fuerte va a ser un amor conmovedor que conmueva a la gente en el quien te quiere como yo son unos señores de la tercera edad no y lo peor es que yo me quedaré creo que me quedaré en todas con ganas porque yo soy un tipo un músico que está viajando y que toco en el sitio y me voy no, no me dejaron yo decía pero qué di que me hay una parte en el video que me dijeron cierra la puerta y yo no, no si tú ves el detrás de cámara eso te ríes muy linda y bueno lamentablemente pues no me tuve que ir hola a toda mi gente de Boom yo soy Carlos Baute un abrazo para todos ustedes les regalo mi música y ya saben a todos los hombres sean caballeros gentiles y detallistas con la mujer besos muchas gracias muchas gracias gracias